No me digas todo lo que piensas No lo digas no Solo dime cuánto me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada El suspiro Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no Por eso no entes No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No me digas cuánto es que me amas No me digas cuánto es que me amas No te creo, no Yo no quiero ser tranquilista Ni en tu colección Yo no soy muñeca, quiero opinar Esta no soy yo No, no, no Si tú estás hablando en serio Yo te escucho amor Y te pongo en la prueba por el tiempo Es mi condición por esto, no No me beses, tú cansas de lanzar No me engañes, no No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No te des Bás o es que me amas No te creo, no No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No me des falsas esperanzas No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No me des falsas esperanzas